¡Gracias! Yo quiero que no sufras, yo quiero que no llores, y que en tus oraciones eres tu bendición. ¡Gracias! Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare con su noble visión. Yo sé que en este mundo hay una sola madre, y no hay quien la compare con su noble visión. ¡Feliz Navas Madres! Con mucho cariño, Ricardo Brán para Mariusy Suárez, Carmen Suárez y Yolanda Suárez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dáganle la mano al dedo! ¡Sí, sí! Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu herida se pueda calmar. Quiero estar a tu lado, madrecita de mi vida, y que tu herida se pueda calmar. Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su doble misión Yo sé que en este mundo hay una sola madre Y no hay quien la compare en su doble misión